Aquí estoy otra noche sin poder dormir Buscando la razón porque estamos así Me pongo a pensar y no sé qué falló Te veía tan contento y tan feliz Yo sé que pudimos terminar mejor Las cosas no pasaron como se planeó Si buscamos un culpable sé que no fui yo Porque siempre estuve ahí para darte mi amor Me invaden los recuerdos, me consume el dolor Al verte con alguien más que tal vez no sea yo Sé que no fui la mejor, pero amor no te faltó Y aún así no te importó y este cuento terminó Si buscamos un culpable Sin poder dormir Buscando la razón porque estamos así Me pongo a pensar y no sé qué falló Te veía tan contento y tan feliz Yo sé que pudimos terminar mejor Yo sé que pudimos terminar mejor Tal vez no sea yo Sé que no fui la mejor, pero amor no te faltó Y aún así no te faltó Y aún así no te importó y este cuento terminó No te importó y este cuento terminó No te importó y este cuento terminó